mi amor. Mi edad, yo no sabía que estuvieras tan enamorada de Ramiro. Marisa, es que no puedo dormir, el frío está insoportable. Yo quiero lo mismo que tú que estás tomando. Ay, mi amor, tu prima de veras está. ¿Y sí? ¿Sí qué? Que si sí estás enamorada de Ramiro. Ah, ¿sí? Con razón te oí suspirar y decías, pobrecito, mi amor. Estaba pensando en otra persona, Marisa, en César, del que me enamoré como nunca en mi vida. Estaba pensando en lo que hice hace cuatro años cuando hablé con María Eugenia, cuando le propuse que, que entrar a la iglesia e hiciera un escándalo para que no te casaras con él. ¿Pieras qué te pasa? No, nada. Estoy triste. Creo que he bebido demasiado. ¿Y por qué estás triste? Ay, pues no hay razón. Este rancho me da nostalgia. Sí, me da. Pero, pero cuéntame, ¿cómo va tu relación con Ramiro? Bien. Bien, bien, es un buen hombre. Lo quiero. Es caballeroso, detallista. ¿Y ustedes dos suelen hablar de César? Pensé que no querías que mencionáramos... No me interesa. Bueno, bueno, sí, pues sí, pues claro que hablamos de César. Es su hija. El estúpido de Efraín entró a mi recámara. No sé, aquí estuvo hace un momento. Es un barbaján, es un imbécil. Yo no sé qué se cree. Dios mío, me quiso tocar. Lo que debería de hacer yo es despedirlo del rancho. Ay, no, 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 no. Lleva mucho tiempo manejando muy bien este rancho. ¿Sabes lo que me dijo ese estúpido, no? Según él, que me muero por tener relaciones sexuales con él o con cualquiera. Ay, ¿no? ¿Cómo te proyectas, piedad? Claro que no, ¿qué quieres? Los hombres son todos iguales. Mentirosos, machos, manipuladores. Traicioneros. No, no, no. No, sí. Todos. Sin excepción. Todos son iguales. Por eso los odio.